Igual que información incompleta en relación a la determinación de servidumbres, donde no se había precisado las características técnicas de las mismas. Al respecto, el órgano de control institucional del Ministerio de Energía y Minas efectuó una acción de control y emitió el informe de auditoría del 15 de mayo del 2017, donde concluyó que la Dirección General de Electricidad del Minem no contaba hasta la fecha con lineamientos formalmente aprobados que desarrollen a mayor nivel de detalle el procedimiento llevado a cabo por los evaluadores de la Dirección de Concesiones Eléctricas para cada una de las etapas definidas en la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento. Respecto a la evaluación de solicitudes, concesiones definitivas y modificación de concesiones definitivas, coadyuvando de esta manera a un mejor cumplimiento de sus funciones, esto resta transparencia a los derechos eléctricos otorgados. El 6 de agosto del 2009, un día antes de solicitar la concesión definitiva, la empresa de generación Guayaga S.A. vende el 96% de sus acciones a Odebrecht, Investimentos en Infraestructura LTD, y constructora Norberto Odebrecht. Obviamente, ambas del mismo grupo Odebrecht. Ese mismo día, el exministro de Energía y Minas, Pedro Emilio Sánchez de Amarra y Daniel Camas Gutiérrez, realizan un viaje a Brasil por dos días al grupo de trabajo ACDOF. Un día después de su llegada a Brasil, ingresó la solicitud de concesión definitiva. Cuando se otorga la concesión, el monto unizal aprobado fue de 607.757.000 soles sin IGB, pero en la revisión de los estados financieros de la finalización de la construcción de la central, el monto final fue de 1.242.875.000 dólares. Lo que nos lleva a un significativo incremento del valor de la inversión de 635.117.014.000 dólares. En relación a las presuntas irregularidades en el otorgamiento de la concesión definitiva de generación de energía, los señores Daniel Javier Camas Gutiérrez, Ismael Valerio Aragón Castro y Leonidas Antonio Castillo Loza habían incurrido en la responsabilidad administrativa. En relación al proceso de inversión llevado a cabo para la contratación de suministro de energía eléctrica, la Comisión Auditora advirtió que el exministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez Gamarra, solicitó al exdirectivo ejecutivo de Proinversión, Jorge León Ballén, la realización de una licitación pública para el suministro de electricidad, sin contar con el sustento que debe acompañar este requerimiento. Es semanas después que el exministro remite a Proinversión el informe emitido por el COES, en otras palabras, cuando ya el proyecto había sido incorporado como proceso de inversión. De otro lado, se advirtió que el precio máximo de adjudicación en este proceso de inversión se encontró por encima del valor del mercado y al tratarse de precios firmes, este es el sobreprecio estimado que manejará ElectroPerú S.A. cuando quiera vender a los distribuidores de energía y los distribuidores a nosotros, los ciudadanos. Cabe resaltar que sobre la incidencia del precio de generación en las tarifas eléctricas, POSINERMIN informó en otras palabras que si el precio máximo de adjudicación es elevado, ello repercute en la tarifa eléctrica que pagamos todos los peruanos. En base a ello, de acuerdo con la última información disponible a mayo del 2018, la composición del precio de electricidad en el segmento de generación representa cerca del 49%, en el segmento de transmisión cerca del 22% y en el segmento de distribución cerca del 29% de recibo de luz que llega a un hogar, de acuerdo a una tarifa eléctrica residencial BT5B. Es por eso que en virtud a ese punto, el señor Pedro Emilio Sánchez Gamarra y el señor Jorge Alejandro León Ballén habrían incurrido en responsabilidad administrativa. En el marco del proceso de licitación pública internacional, se modificó indebidamente la estructura de los contratos de suministro de energía eléctrica a través de la emisión de normas como el Decreto de Urgencia 032-2010 y el Decreto Supremo 03-2011-EM, a través de la cual se creó la figura de comercializador de energía, el cual tenía como función comprar toda la energía de las adjudicatarias y luego gestionar, él, la venta a las distribuidoras. El problema surgió porque ElectroPerú, a quien se designó para que cumpla ese rol, luego no podía vender esa energía que se veía obligado a comprar por las disposiciones normativas antes citadas. Lo cual le generó y le genera importantes pérdidas económicas que a junio de 2018 ascendían a 317.764.191 soles, ya que estos contratos siguen vigentes. Cabe precisar que ElectroPerú S.A. no necesitaría comprar energía eléctrica porque él mismo las genera, sino que se vio obligado por este encargo que emitieron las autoridades de turno, de la que se perjudica económicamente. Por ello, repercute finalmente en lo que nosotros pagamos de la tarifa eléctrica. De otro lado, resulta importante precisar que el capital social de ElectroPerú está compuesto por el 14.29% que pertenece a Fonaf y el 85.71% corresponde al Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, que tiene por finalidad respaldar las obligaciones de los regímenes pensionarios de la ONP, es decir, el dinero de nuestros jubilados. Es por estos hechos que los integrantes del Consejo Directivo de Proinversión, Ismael Alberto Benavides Ferreiros, Enrique Javier Cornejo Ramírez, Pedro Emilio Sánchez Gamarra, Rafael Quevedo Flores y los integrantes del Comité de Proconectividad, Pablo Edgar Araníbal Osorio, Elena Aida Coterno Martinelli y Jorge Fernando Guzmán Llangato habrían incurrido en responsabilidad administrativa. No obstante, los indicios de infracciones administrativas advertidas ya no pueden imponer sanción, ya que prescriban los cuatro años contados a partir del día en que la infracción se hubiera cometido, conforme a lo dispuesto en el artículo 60. Sin embargo, la evaluación de este proyecto da cuenta del modus operandi de Odebrecht y sus funcionarios del gobierno en el marco de procesos de inversión. Por estas razones, cuando se tomó conocimiento de que las acciones de la empresa de generación Huayaga pretendían ser vendidas, esta comisión ofició al MES, al PCM, a la Presidencia de la República, a FONAFE, a la Contraloría, al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio de Justicia, a la ONP, a Ocinermin, al Ministerio de Energía y Minas y a Proinversión para hacer de su conocimiento el impacto que tienen estos contratos de suministro de energía. De la información recibida, se tiene que solo ElectroPerú S.A. tomó acciones concretas. La retención de entre el 8 y el 10% de pago a la empresa de generación Huayaga S.A. y Cerro del Águila S.A., conforme con lo dispuesto por la ley número 3737. Estos hechos han dispuesto que la Comisión Investigadora recomiende la realización de una acción de control al proceso de licitación pública internacional del proyecto por parte de la Contraloría General de la República, al igual que capacitar a los funcionarios para un mejor diseño de los procesos de inversión y de los documentos del proceso, así como los integrantes de los consejos directivos y comités especiales. También recomendamos revisar los contratos de suministro de energía eléctrica de las empresas adjudicadas y disponer acciones inmediatas a efectos de reparar el perjuicio económico ocasionado a ElectroPerú respecto de los contratos de suministro vigentes con la empresa generación Huayaga S.A. y Cerro del Águila S.A. Presidenta, hay algunas precisiones que es necesario hacer al tiempo transcurrido de la exposición del informe. La primera es que cada uno de los señores congresistas tiene en sus manos las casi mil quinientas páginas que contiene este informe incluyendo el detalle de los anexos que se han utilizado para poder elaborar tanto el informe como la redacción de las conclusiones y las recomendaciones. Por lo tanto, el material completo está en manos de cada uno de mis colegas. El acceso a la información está a su disposición también, Presidenta, y eso se ha dicho. Dicho esto, es necesario, por lo tanto, señalar que la exposición de las conclusiones y las recomendaciones solamente está referido a la comisión de aquellos delitos presuntamente cometidos por algunos funcionarios públicos y otros agentes que han participado en el marco de estos proyectos cuya vigencia se encuentra plenamente establecida la fecha de presentación del informe. No se ha incluido, Presidenta, ningún delito presuntamente cometido por aquellos y que se encontraría la fecha del día de hoy en condición de prescrito. No significa que hayan agentes que no hayan sido tocados. Esto lo digo por si alguno de ustedes de pronto advierta omisiones y crea que estas son intencionales o aún peor que son dolosas. No. Nosotros hemos considerado todo y a todos los que la investigación nos ha permitido conocer. No se mencionan en las conclusiones aquellos cuyo plazo de prescripción hubiese ya sido alcanzado. Tampoco se está exponiendo, Presidenta, las responsabilidades de orden político en la figura de infracción constitucional. Porque, de acuerdo a la práctica parlamentaria establecida y reiterada, de acuerdo a lo que nosotros hemos investigado, transcurrido cinco años de vencido, el plazo de protección que tiene cada funcionario ya no se puede tampoco interponer ningún tipo de acción a través de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Dejo claro esto a fin de que revisando ustedes el informe puedan estar seguros de qué es lo que se está exponiendo en esta etapa. Solamente exponemos aquello que va a merecer una acción en caso, así lo considere el órgano al cual se ha derivado el informe, que después de haber sido votado y aprobado. Proyecto Energía de Centrales Hidroeléctricas, Central Hidroeléctrica Chaglia. Este proyecto contempló la construcción y puesta en operación de una central hidroeléctrica ubicada en los distritos de Chaglia, Chinchau y Humari, en la provincia de Pachitea, región Huánuco, con la finalidad de obtener mayores fuentes de energía renovable a base de agua a un menor costo. Este proyecto corresponde a una iniciativa privada. En este proyecto no se han comprometido directamente recursos públicos. Si bien los encontramos en la esfera política, esta investigación le ha dado especial énfasis al aspecto técnico de los proyectos, de tal forma que los resultados obtenidos sean objetivos y contrastables. En este caso, para poder entender un poco la dinámica de este proyecto, empezaremos diciendo que la central hidroeléctrica es una fuente generadora de energía que utiliza el agua con este fin. Es decir, y valga la redundancia, que dentro de las actividades del sector eléctrico pertenece al grupo de generadores. En esta diapositiva podemos observar que para que nosotros los ciudadanos podamos tener energía eléctrica, previamente hay un proceso donde intervienen varios actores, como los generadores, transmisores y distribuidores de energía, cada uno con un rol definido normativamente. Este proyecto se desarrolló durante la gestión de tres expresidentes, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Hechos relevantes. De la investigación realizada se han advertido los siguientes hechos relevantes. Uno, irregularidades en el procedimiento de concesión definitiva de generación de energía eléctrica otorgado por la Dirección de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas a empresa de generación Guayaga S.A. Segundo, solicitud para la realización de una licitación pública para el suministro de electricidad sin el sustento correspondiente. Aprobación de un precio máximo de adjudicación superior al valor del mercado. Tercero, creación de marco legal, el comercializador de energía y las pérdidas económicas para ElectroPerú S.A. Primer hecho. Irregularidades en el procedimiento de concesión definitiva de generación de energía eléctrica otorgado por la Dirección de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas a empresa de Generación de Generación Guayaga S.A. En la diapositiva que se observa se aprecia el procedimiento para la obtención de una concesión eléctrica la cual inicia con la presentación de la solicitud ante la Dirección de Electricidad del Minem la evaluación de la misma hasta el otorgamiento de ser el caso de este derecho. La empresa de Generación Guayaga S.A. antes de la solicitud de concesión definitiva de generación de energía eléctrica era una empresa pequeña que tenía un capital social de mil soles y tenía la concesión temporal para realizar estudios de prefactibilidad del proyecto. Es en este marco que se vende el proyecto a empresas del grupo Odebrecht para ser exactos. un día antes de que ingrese la solicitud de concesión definitiva de generación de energía eléctrica. De otro lado tenemos un procedimiento de evaluación de solicitudes de concesiones eléctricas defectuoso como lo evidenció años más tarde el informe de auditoría 003-2017-2-0054 del 15 de mayo del 2017 formulado por el órgano de control interno del Ministerio de Energía y Minas. El cual concluye que la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas no cuenta con lineamientos internos en las etapas de admisibilidad y evaluación técnico-normativa de las solicitudes lo que venía afectando la transparencia de los derechos eléctricos. Actualmente de la información remitida por SUNARP el capital social de la empresa de generación Guayaga S.A. asciende a 1.676.619.500 soles. Para poder construir y operar una central hidroeléctrica es necesario contar con una autorización o derecho. En este caso la concesión definitiva de generación de energía eléctrica que otorgaba la Dirección General de Electricidad del Minem. La empresa de generación Guayaga S.A. quien en ese momento tenía la concesión temporal para realizar estudios para la construcción de la central hidroeléctrica Chavia presenta así su solicitud el 7 de agosto del 2009 ante el Director General de Electricidad del Minem Ismael Valerio Aragón Castro tal como se observa en el flujograma. El trámite es meramente procedimental y en el interín sus documentos son observados. Se le indica que existía contradicción respecto de la ubicación de la central hidroeléctrica en la memoria descriptiva y en el estudio de impacto ambiental y que no se especificaron técnicamente las servidumbres de acuerdo a lo establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas. El Minem corre traslado a la empresa de generación Guayaga S.A. la cual presenta un documento donde no adjunta nuevos medios probatorios solo se ciñe a indicar que si cumple lo requerido que el hecho que en el estudio de impacto ambiental se indique que la central se encuentre en el distrito de Chinchao no invalidaba que en el expediente del estudio de impacto ambiental el análisis se haya realizado sobre los distritos de Chinchao, Chaglia y un marín. Y que la mención a la servidumbre más la indicación de sus coordenadas era más de lo requerido en la norma. Días después la Dirección de Electricidad admite a trámite la solicitud y posteriormente se emite un informe de la Dirección de Concesiones Eléctricas suscrito por el señor Leonidas Castillo Loza evaluador del expediente con errores respecto al nombre ubicación de la central y sin mayor sustento se recomendó otorgar la citada concesión. Posteriormente el 7 de noviembre del 2009 se emite la resolución suprema 074-2009-EM que otorgó la concesión definitiva de generación de energía eléctrica a la empresa de generación Guayaga S.A. Resulta importante precisar que cuando se firme el contrato de concesión definitiva de generación de energía se aprobó un presupuesto de 607 millones de dólares sin embargo luego se solicitaron modificaciones al contrato de concesión al contrato de inversión que se firme en el marco de la licitación pública internacional de la cual se expondrá seguidamente lo que conlleva a un aumento del presupuesto el cual de acuerdo a lo reportado en los estados financieros de la citada empresa una vez culminada la construcción del proyecto ascendieron a 1.242 millones 875 mil dólares estamos hablando de un incremento aproximado de 635 millones de dólares por los hechos expuestos se encontró responsabilidad administrativa en los señores Daniel Javier Camac Gutiérrez ex viceministro de energía bajo cuya dependencia se encuentra la dirección general de electricidad Ismael Valerio Aragón Castro exdirector general de electricidad del ministerio energía y minas y Leonidas Antonio Castillo Loza ex servidor a cargo de la evaluación del expediente de concesión al haber vulnerado lo establecido en el artículo 52 del reglamento de la ley de concesiones eléctricas así como las funciones establecidas en el ROF del MINEM con lo cual se habría acreditado la comisión de la infracción contenida en literal C del artículo 16 de la ley 28.175 ley marco del empleo público sin embargo las mismas ya habrían prescrito segundo hecho solicitud para la realización de una licitación pública para el suministro de electricidad sin el sustento correspondiente aprobación de un precio máximo de adjudicación superior al valor del mercado de acuerdo a lo informado por Proinversión con la finalidad de fortalecer el desarrollo de la oferta energética en el país y reducir la incertidumbre en los contratos de suministro el Minema encargó a dicha entidad que conduzca una licitación pública a efectos de seleccionar una o varias empresas generadoras para el suministro de energía eléctrica al sistema eléctrico interconectado nacional a precios firmes para tal efecto los adjudicatarios debían construir una central hidroeléctrica nueva con el objetivo de suministrar a las empresas distribuidoras participantes la potencia contratada y la energía asociada al precio de suministro resultante del proceso de licitación en condición de precio firme el concesionario debía abastecer al servicio público de electricidad suministrando la potencia contratada y la energía asociada por medio de las empresas distribuidoras que aceptarían participar en la licitación durante el plazo establecido en el contrato de suministro para lo que debían diseñar financiar construir operar y mantener la central hidroeléctrica la licitación pública internacional se convocó el 6 de octubre del 2010 y el 24 de marzo del 2011 se llevó a cabo el acto de presentación apertura de sobres número 1 y 2 de otorgamiento de la buena pro donde resultaron adjudicadas consorcio generadora Pucará integrada por Graña y Montero S.A. y la empresa de generación eléctrica hidroeléctrica del Cusco S.A. Eje Cusco Cerro del Águila S.A. y empresa de generación Guayaga S.A. esta última titular de la central hidroeléctrica Chaglia en materia de investigación segundo hecho relevante la realización de la licitación pública internacional del proyecto energía de centrales hidroeléctricas tuvo su origen en abril del 2010 cuando el ex ministro de energía y minas Pedro Sánchez Gamarra comunicó al entonces director ejecutivo de Pro Inversión Jorge León Ballén que estimaba conveniente convocar una licitación de suministro de electricidad al mercado regulado mediante nuevas centrales hidroeléctricas a efectos de que programe las actividades que correspondan a su institución posteriormente el ex viceministro de energía Daniel Javier Cámac Gutiérrez solicitó al presidente del comité de operación económica del sistema COES César Butrón Fernández que con la información más reciente con que cuenten sobre la demanda de largo plazo y proyectos de oferta de energía eléctrica alcance un informe conjuntamente con su opinión sobre la fecha o fechas en que se requería la entrada en operación de nueva oferta hidroeléctrica con capacidad de 500 megawatts por hora luego de ello el presidente del COES da respuesta la cual es remitida a proinversión el 23 de abril del 2010 por el ex ministro de energía y minas Pedro Sánchez es decir el sustento técnico del requerimiento es remitido a proinversión con posterioridad a la formulación del requerimiento y a la aprobación del plan de promoción de inversión al respecto resulta pertinente indicar que la ley marco de asociaciones público-privadas aprobada mediante el decreto 10-12 para la generación de empleo productivo dictó normas para la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada bajo cuyo ámbito se encuentra este proceso de inversión y establece que las entidades públicas identificarán los niveles de servicio que se busca alcanzar a partir de un diagnóstico sobre la situación actual señalando su importancia en las prioridades nacionales sectoriales regionales y locales según sea el caso en el marco de las cuales desarrollan los proyectos de inversión asimismo el reglamento de la citada ley aprobada mediante decreto supremo 146-2008 estableció el contenido que debe tener el requerimiento del sector a efectos de la incorporación al proceso de promoción de la inversión privada de proyectos entre otros de servicios públicos a través de la modalidad de APP siendo en el caso que tratamos la aludida solicitud no contó con dicha información en relación al precio máximo de adjudicación al precio aprobado para este proceso de inversión fue de 55.39 dólares por megawatt por hora de la información solicitada por esta comisión a ElectroPerú S.A. y al Ministerio de Energía y Minas se tiene que el precio promedio del mercado de generación se considera el mercado de generación porque en la licitación compiten generadoras para poder vender la energía que producen era inferior en aproximadamente 10 dólares megawatt hora ello hizo que los precios adjudicados además fueran superiores al valor de mercado y por tanto ElectroPerú S.A. les pague más a las adjudicatarias y luego no pueda vender esa energía a las distribuidoras por estos hechos expuestos se encontró responsabilidad administrativa en los señores Pedro Emilio Sánchez Gamarra ex ministro de Energía y Minas quien habría incurrido en responsabilidad administrativa al haber vulnerado lo establecido en el artículo 7 del decreto legislativo 1012 así como en el artículo 5 del decreto supremo 146-2008-EF y las funciones establecidas en el ROF del Ministerio de Energía y Minas de otro lado el señor Jorge Alejandro León Ballén con DNI el número director ejecutivo de Proinversión ha vulnerado el artículo 5 del decreto supremo 146-2008-EF en atención a ello se habría acreditado la comisión de la infracción contenida en el literal A de la ley 28175 ley marco del empleo público sin embargo las mismas también habrían prescrito tercer hecho creación de marco legal el comercializador de energía y las pérdidas económicas para ElectroPerú de acuerdo a lo establecido en la ley 288-32 ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica cuando un distribuidor requería comprar energía podía convocar licitaciones y de manera directa contratar con las empresas generadoras la citada norma ya regulaba el procedimiento y las autoridades competentes para conducir las licitaciones de suministro eléctrico convocadas por distribuidores establecía que aquel era responsable de conducirlo y preparar el proyecto de bases de la licitación asimismo establecía que era responsabilidad de Ocinermin aprobar las bases de licitación modelos de contrato términos y condiciones del proceso de licitación fórmulas de actualización de precios firmes y supervisar su ejecución así como cautelar que durante todo el proceso de la licitación no se afecte la libre competencia o haya riesgo de abuso de posición de dominio de mercado entre empresas vinculadas sin embargo en el marco de este proceso de inversión se emitió el decreto de urgencia 032-2010 y el decreto supremo 003-2011-EM normas que trasladaron competencias inicialmente conferidas a Ocinermin y a los distribuidores al Minem y por encargo de este a Proinversión asimismo que modificaron la estructura de los contratos de suministro y crearon la figura del comercializador de la energía designando a ElectroPerú S.A. para que asuma dicho rol este encargo desde la entrada en vigencia de los contratos de suministro ha venido generando a ElectroPerú S.A. pérdidas económicas las mismas que a junio del 2018 de acuerdo a la información brindada por ellos ascendían a 317.764.191.94 soles en esta diapositiva se puede observar el perjuicio económico proyectado por ElectroPerú al 2031 si las condiciones de estos contratos no se revisan cabe precisar que los contratos con empresas de generación Guayaga S.A. y Cerro del Águila S.A. se encuentran vigentes en este caso la comisión investigadora concluyó en indicios de responsabilidad respecto de los siguientes exfuncionarios Ismael Alberto Benavides Ferreiros exministro de Economía y Finanzas presidente del Consejo Electivo de Proinversión Enrique Javier Cornejo Ramírez exministro de Transportes y Comunicaciones integrante del Consejo Electivo de Proinversión Pedro Emilio Sánchez Amarra exministro de Energía y Minas integrante del Consejo Electivo de Proinversión Rafael Quevedo Flores exministro de Agricultura integrante del Consejo Electivo de Proinversión Pablo Edgar Araníbar Osorio expresidente del Comité ProConectividad Elena Ida Conterno Martinelli exmiembro permanente del Comité ProConectividad y Jorge Fernando Guzmán Llangato exmiembro permanente del Comité ProConectividad quienes habrían incurrido en responsabilidad administrativa al haber vulnerado lo establecido en el artículo 5 del decreto legislativo 1012 referido al principio de transparencia con lo cual se habría acreditado la comisión de la infracción contenida en literal A del artículo 16 de la ley 28175 ley marco del empleo público sin embargo estas responsabilidades se encuentran prescritas cabe destacar que conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 27785 ley orgánica del sistema nacional de control y de la Contraloría General de la República la administración pública ya no puede imponer sanción por responsabilidad administrativa funcional en ninguno de los casos expuestos ya que esta facultad prescribe a los cuatro años contados a partir del día en que la infracción se hubiera cometido